...de las situaciones, de las condiciones por las cuales se estaban pasando los estudiantes. Acumimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México y recibimos muy fronta respuesta a esta preocupación que teníamos inmediatamente también comunicando con la Embajada de Israel en México. Tuvimos una reunión con ellos allá. Y bueno, me gustaría hacer el uso de la voz al maestro César Gutiérrez, quien es el coordinador de servicios internacionales de la universidad, para que les dé un poco más detalle de cómo fue todo el proceso. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la palabra al señor rector, por desagradar los tres de tiempo y la paciencia. Les voy a comentar de manera muy suciente los hechos de cómo ha sucedido este tema. A nosotros, a través de una conferencia internacional y a todos los órganos de la nacionalización de las instituciones de educación superior que se llevó a cabo en la sede basada en la ciudad de Albu, en la ciudad de Albu. Conocimos a esta compañera, a nuestra empresa, el RCC, el Instituto Hospital de Inglaterra, donde nos programaron rápidamente, es un programa probado ya de algunos años para prácticas profesionales, de alumnos en temas de gran turismo, de teoría, de astronomía, y de esa manera fue como nosotros desploramos una posibilidad, una serie de conferencias con los directores de este programa y les hicimos esta invitación a la Facultad de Ciencias Políticas, en específico a los estudiantes en el programa de Relaciones Internacionales. Por lo cual, nos hubo un grupo de estudiantes interesados, obtuvimos todos los datos, tuvimos una carta de aceptación por parte de la Universidad de Guión para que el trámite se hiciera de manera legítima por parte de nuestros estudiantes que aplicaron al programa y que después tenía una carta de aceptación por parte de esta universidad y de alguna manera una lista de estudiantes por el gobierno de Israel. Sin embargo, a lo largo de una serie de consistencias en el programa, los estudiantes se acercaron y nos tuvimos una comunicación estrecha con ellos sobre algunas dudas que tenían de ciertos procedimientos. Es así que se metió una carta a autoridades de la Universidad de Guión para revisar la legitimidad del programa por parte de los participantes del programa y esto ha hecho una investigación por parte de las autoridades de la Universidad de Guión en específico por el Ministerio del Interior donde depende de la identificación de Israel y es por ello que hicieron una serie de entrevistas a nuestros estudiantes razón por la cual se suscitó el tema de la detención de nuestros estudiantes donde hubo reconocido con la embajada de un procedimiento más hecho por parte de las autoridades de la Universidad de Guión donde a nuestros estudiantes no se les tenía que haber detenido en primera instancia. Luego, gracias a pruebas que se lograron conseguir por los estudiantes participantes del programa nosotros pudimos exponer el caso de las autoridades de las relaciones exteriores a través de la Dirección de Protección de Mexicanos en el Exterior por lo cual ellos activaron nuestro protocolo para asegurar a nuestros estudiantes su bienestar y a través de gestiones importantes del gobierno mexicano y de la embajada de Israel en la Ciudad de México lograron empujar automáticamente para que a los estudiantes se les cambiara su estatus se cambiara su condición y pudieran ellos proceder a cooperar de manera voluntaria en un proceso de orden jurídico en una vamos a un juicio laboral en una primera instancia para determinar y determinar responsabilidades el proceso que se encuentra en investigación en Israel los estudiantes se organizaron hasta hace un poquito de allá para de manera voluntaria aportar evidencias y ayudar a que este tipo de temas no lo van a pasar a los estudiantes mexicanos en el exterior pues con el apoyo de la Universidad Autónoma de Chihuahua se apoyó el retorno de nuestros estudiantes por el tema de los vuelos de regreso ya que ellos tenían su vuelo para un año de vigencia por el tema de cuando se acabó del programa pero a razón de lo decido los estudiantes decidieron retornar de manera inmediata cuando terminaron sus declaraciones y el gobierno israelí ha admitido que hubo errores en este tema y por lo mismo sobre todo una serie de garantías como el tema de una visa de trabajo el tema de cómo resaltar los años sin embargo por la experiencia que tuvieron en el contexto que ellos querían retornar ya a casa y fue la sesión de ellos y sus papás y la universidad en todo momento ha estado al frente de ellos y en constante comunicación para poder ahora sí que asegurar la bienestar de ellos de manera muy breve eso fue lo que aconteció esos fueron los hechos y yo creo que de la cita central es algo que comentarles de la voz entonces damos paso compañeros a siete preguntas y respuestas ya tenemos un orden preestablecido de acuerdo a las solicitudes que ustedes hicieron en primer término por favor compartiéndonos el resumen buenas tardes vener realmente Chihuahua que nos explica un poco sobre cuáles son las circunstancias que se dedica a que se puede vivir a ustedes a conseguir y si en el ámbito nacional ustedes me gustaría que el gobierno general les pida una disculpa no solo para ustedes sino para que se pueda como un ejemplo a futuros estudiantes de esta ciudad y de otras sociedades de otros países a los que se pueden bueno buenas tardes bueno buenas tardes una situación que es un momento difícil la verdad es que ya gracias a Dios en casa gracias a nuestras autoridades a nuestra universidad pues nos encontramos nos encontramos a nosotros fuimos tenidas el jueves 21 de marzo a las 10 de la mañana fuimos extraídas las instalaciones de la Universidad de la Universidad de Israel nos explicaban que era una sesión de rutina que simplemente íbamos a analizar cuestiones básicas nos piden nuestros pasaportes llegan los agentes de migración a las instalaciones de la Universidad seguido de esto se ponen en un camión un autobús nos dicen que vamos a dirigirnos hacia las oficinas de migración para revisar que todo es que no se lo ven seguido de esto pues éramos 15 mexicanos los agentes de migración eran muy pocos entonces tuvimos algunas entrevistas a la ciudad de este autobús que les comento teníamos nuestro traductor con la televisión que es cuestiones de pues de conciertos mejorables seguido de esto llegamos a las oficinas en Nome que es una ciudad que está cerca de Berche en Israel damos declaración bastantes horas estuvimos ahí de porque hasta las dos de la mañana de la semana igual contra autores por medio de via telefónica mostramos evidencias y demás hablamos con gente de migración nos piden que por favor nos acompañemos y somos pues ingresados a este centro de detención en la ciudad de bueno centro de Tocinela de Chihuahua en Nome nos dicen nos dirigimos porque quebramos una ley era no contar con una visa de trabajo contamos con una visa de estudiante y pues para las autoridades israelíes esto pues sale un poco de contexto de que no es negado tener entonces nos entiende empezamos a este centro al día siguiente en yo en condiciones bastante difíciles pero pero fuertes apoyadas en todo momento por nuestra universidad les digo por las embajadas el con su interés con israelíes el con salvo se real también estuvo con nosotras en todo momento podemos comunicar con él desde el centro de educación y seguido de eso nos avisan que es tiempo de regresar a casa nosotras tranquilas pues resignadas al proceso también así que estábamos viviendo y nos se trasladan a un refugio para ya en calidad de víctima ya no en calidad de delincuentes ni detenidos ni de la situación llevamos a este centro nos reciben el personal del gobierno de salud que era quien pues presenta esta casa de seguridad no sé que no esté seguro tu nombre de esa joda por favor Cristina chica se hablaba de otras ofertas de intercambio por parte de la universidad autónoma de chihuahua han pensado en eso de ustedes si claro que si bueno esa cuestión es que todavía están en todos los detalles en cuanto nos tengan listo pues nos van a quedar a saber en su tiempo y pues estamos dispuestos a recibir cualquier oferta en cuanto a nuestras cuestiones buenas tardes en ese tiempo que estuvieron ustedes de alguna manera detenidos aseguradas conocieron que hubieran más mexicanos que estuvieran ya tiempo detenidos atrás o nada más fue ese grupo que estuvieron ahí con ustedes fue el primer grupo éramos los mexicanos pero este programa llevaba tres años entonces pues a la llegada de nosotros fue de que vimos diferentes cuestiones que no nos cuadraban fue que ya se dio investigaciones de migración entonces migración accedió fue cuando ya pasó todo ese procedimiento pues hay que tener claro las leyes de israel son muy estrictas entonces fue como pasó todo esto pero la primera vez que sucedió ¿cuántos van ustedes ahí en israel antes de ser teniendo nosotros el grupo de del diario preguntándonos a loco detalle ¿cómo fue que ustedes se dieron cuenta de que ellos estaban corriendo mal que iba a haber un problema respecto a las horas laborales que ustedes trabajaban ¿cómo se dieron cuenta? si nos pueden explicar un poquito más a detalle sobre esta situación nosotros en ningún momento pensábamos que tener una visa de estudiante porque en primer instante las personas del programa Feliz Rabin y Ron nos orientaron en todo en qué tipo de visa para quitar y el problema fue que en el estado de las prácticas profesionales no existen o es estudiante o trabajador fue por eso el problema al momento de hacer una visita de rutina donde nos encontramos en la universidad se dan cuenta a las otras entrevistas que pues estábamos trabajando con un inspirado en el hotel porque pasábamos de 8 a 10 horas y íbamos un día de la semana a la escuela un día de descanso entonces era una respuesta aunque no era una data que dedicó se veó algún derecho humano para cualquier de los integrantes del grupo de crisis mexicanas ¿cuál es de esta sensación? pues no no sé digo si fuimos entendimos que las leyes como ya dijo mi compañera son sumamente distintas y aunque fuéramos víctimas pues también se cometió el delito de no tener una visa de trabajo cuando se estaba trabajando pero de ahí es para no funcionar los estudiantes de los estudiantes se lo paso mejor el dato a la pregunta de los servicios internacionales porque esto va variando a veces no se acepta normal ¿qué es el que tiene la información inicial también? Mira este dato tenemos cortes por diferentes programas tenemos programas de intercambio a nivel semestral que esa corte cierra planilla pero tenemos este tipo de habilidades por ejemplo con la facultad de medicina de ciencias biomédicas a través de una sociedad estudiantil y eso es intermitente eso es intercambio de medicina de estudiantes periodos de movilidad tenemos también otros programas donde participamos que son estancias cortas entonces para darte un número de cargos en promedio tendríamos alrededor de un semestre como entre 80 y 90 estudiantes en movilidad nacional e internacional en promedio esto varía ¿y la mayoría en qué países se merece los principales tarea en el extranjero son en sudamérica es en chile es en parís es en colombia pero también tenemos un número importante estudiantes que se van con becas de gobierno chino en los veranos a china entonces estos son los los que tienen los mayores números sin embargo tenemos movilidades en europa en francia en francia pero regularmente estos son los países con medio de ciencia y francia a través de una beca de excelencia que se llama mixitex operada por el ministerio de educación francesa y la secretaria de educación pública que es donde estamos siendo líderes y por último esta universidad es pública o es privada con la adquisición del intercambio es pública van a realizar los convenios con el resto de las universidades para evitar una construcción civil aquí si habría que ser muy específicos en sí la contratación no se da con la universidad se da con la empresa la empresa tiene ese nivel nexo con la universidad entonces cuando se pone la queja en la universidad a la universidad le gana la atención esa fecha va a la empresa entonces es cuando la universidad empieza a hacer análisis sobre lo sucedido en su relación con esa empresa cabe señalar además que a todos los que se están llevando los procesos de investigación en cuestión laboral en cuestión penal para determinar cuál es la responsabilidad de la empresa de los hoteles y si la parte existiera de la misma universidad ¿cuánto tiene que decir nada más conocer el estatus de los estudiantes actualmente en la UAS si perdieron el semestre y cómo quedaron bueno lo que pasa es que en este periodo de prácticas profesionales pues se suspende su actividad académica es que el primer es que nosotros establecimos tres puntos básicos fue nuestra fue nuestra pregunta escrita cuando apareció este problema y en el momento nos reunimos con los padres el primer asunto es que nosotros tenemos que resolver de inmediato que era la salud y el regreso en las mejores condiciones clarificando su aspecto de salud física y mental ese es el punto primordial de nosotros segundo punto que nosotros tenemos que establecer que tenemos que establecer a partir de estos momentos cómo va a quedar la situación legal en cuanto a digamos la indemnización para nuestros clientes porque bueno estamos hablando de que uno de los chicos que ya no pudieron regresar a Israel o sí podía regresar pero ya no la recomendación de las ciencias que se vinieran directo a México que ya no regresaran a Israel entonces sus pertenencias se quedaron allá estamos hablando del tipo de cómputo de papelería entonces eso la embajada nos va a apoyar por medio del servicio de banca diplomática para retornar las partes de valor de la documentación y bueno pues ya la contraembajada de Israel en México como la embajada mexicana como es la embajada mexicana uno ofreció el servicio de asesoramiento legal y el otro pues también nos va a proporcionar una compañía legal para hacer sus trámites de recorrido banca y la tercera parte es la parte académica que intentamos establecer nosotros y bueno es establecer este nuevo programa de incorporación otra vez un programa internacional en otras condiciones y con otra universidad entonces la parte académica bueno se está muy por favor de esa la pero lo primero era salvaguardar seguridad y que regresar en la casa con perfectas convenciones de salud y bueno pues eso se dio a tener seguridad de ver lo que nos tiene con los contentos tan por los padres como la universidad gracias rector finalmente ya nos han explicado que fue lo que sucedió desde que pasó esta situación en Israel cuál es el compromiso de la universidad hay que revisar los convenios que se tienen con otras universidades del mundo para continuar con este intercambio bueno te repito en ese sentido fue una sorpresa para todos porque bueno pues dentro de la asociación mexicana para la educación internacional se presenta en un caso de éxito de esa empresa que venía trabajando con algunas universidades mexicanas durante algunos años entonces cuando se hace cuando se establece en relación con esa empresa pues fue una sorpresa porque bueno pues todo parecía normal en los trámites en su carta de sección o parte de la universidad en la manera de una misa estudiante eso es lo legal eso es lo normalmente lo que salió de proceso fue la la actuación mexicana ya por parte de esa empresa entonces revisar la cuestión legal pues si esta parte la hubiéramos revisado pues está correctamente toda la la parte legal entonces no es la parte legal la que es porque bueno todos hubo en orden sino la la parte donde donde este tipo de empresas obviamente bueno pues llegaron a una a una falla entre el proceso que tenían ellos la coordinación que tenían unos dos de ellos y bueno la misma universidad y eso puede suceder en cualquier lugar de mundo en cualquier país si tenemos que ser sumamente cuidadosos de todos los procesos pero en la parte legal está cuidado son acciones que escapan a una revisión documental si ya está preguntaba en el sentido de señalar la universidad respecto a omisiones y que acá hay omisiones pero de otra parte exactamente entonces la verdad nosotros nos preocupamos inmediatamente porque como les decía esto escapa de la esto ya es una actuación de la parte de la empresa y de los hoteles la posición que tomamos nosotros como universidades que tenemos nuestros estudiantes estamos de ser por eso nos adaptamos inmediatamente a establecer los contactos necesarios para llevar a cabo todas las comunidades que fueran las que participan por nuestro primer objetivo de nuestra competencia una última pregunta de Federico Martínez ¿Ustedes tenían dos meses muy reales cuando llegaron allá y les dijeron que iban a llegar a trabajar específicamente este hotel y ustedes buscaban los propios de trabajar y si les ofrecieron el trabajo en el hotel en algo de lo que están estudiando o eran servicios generales ¿cómo estuvo ahí la relación con este trabajo? El programa que se nos presentó eran cinco días a cinco días en las diferentes áreas de los hoteles rotando por toda esa noticia que tiene la industria hotelera es por eso que nosotros iniciamos con las prácticas del trabajo en estos hoteles nosotros no buscamos la persona cargada del programa CELIC que va a vivir son personas como coordinadoras nos dio los estatutos para estar en ese hotel y nosotros ustedes van a ese hotel ustedes van a ese hotel se trabajan tantas horas y se hace el puesto que no puede revisar la ciudad dentro de los hoteles y las áreas en las que vamos a trabajar ¿realizaban los salarios trabajos en campo acuerda a sus estudios o los tenían haciendo otra cosa porque se nos relacionaban que estaban semestralizados haciendo algunas labores que no les correspondían? Sí nos estuvieron haciendo labores que no les correspondían pero en sí la experiencia fue muy amplia pero sí eran labores que no les correspondían muy bien compañeros muchas gracias por su presencia en cualquier situación en los que tendremos informados les agradecemos que no les correspondían